Pa' que muevan el bote, algo movidito, compa Ricardo, échale sabor viejo, vamos Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Pero tu me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche, caray noche tras noche, caray noche tras noche Y ahora soy yo, quien vive feliz, ya formé un hogar Cuando te perdí, después, después te olvidé Y te perdoné, y no pude hacer Y a nada por ti, a nada por ti, a nada por ti Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Pero tu me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche, caray noche tras noche, caray noche tras noche Y ahora soy yo, quien vive feliz, ya formé un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no pude hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Una vez le confesé, mi amor, recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que me he vuelto a ver, me pides sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar Como estás tú, tú, qué tal si tú, nananana, si tú y yo volvemos a A ser igual que ayer los dos, nananana Y con calor ella dirá, nananana, vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor, recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que le he vuelto a ver, me pides sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar Como estás tú, tú, qué tal si tú, nananana, si tú y yo volvemos a A ser igual que ayer los dos, nananana Y con calor ella dirá, nananana, vivo solo por tu amor Como estás tú, tú, qué tal si tú, nananana, si tú y yo volvemos a A ser igual que ayer los dos, nananana Y con calor ella dirá, nananana, vivo solo por tu amor ¡Qué chulada, qué sabor! ¡Cafo, cof! ¡Gracias!